Empezamos de buena manera viendo cómo sale de la cárcel un enano llamado Calvin y viene su compañero llamado Percy a recogerlo. En el camino, hablan de que su jefe les ordenó que roben un diamante y que les pagará 100 mil dólares si consiguen robarlo. Ahora nos vamos con un hombre llamado Darryl, que espera que su esposa le diga que está embarazada. Pero ella lo niega y le dice que le dieron una promoción de no sé qué carajos. La cosa es que el enano y el cara de poto llegan a la joyería y consiguen robar la piedra sin que nadie se dé cuenta. Pero en la maleta donde iba el enano se metió el perro de esta vieja y para su mala suerte le pincharon la llanta de su auto. Los dos comienzan a correr y se meten a un plazabea, donde la policía empieza a buscarlos. Calvin esconde el diamante en la cartera de la esposa de Darryl para que no los metan presos si los atrapan. Y para su buena suerte la policía no los encontró y se van. Pero ahora tienen que sacar el diamante del bolso de la esposa de Darryl, por lo que no tienen otra opción que seguirlos hasta su casa. Al llegar, el padre de la esposa de Darryl le reclama del por qué no pudo embarazar a su hija y le dice que no tiene balas en los testículos. Después Calvin y el cara de poto discuten de que si no le dan el diamante a su jefe los matará, por lo que deciden disfrazar a Calvin de bebé para recuperar el diamante. Pero a Calvin le orina un perro, lo que le genera un mal olor y sin lugar a duda el plan funciona a pesar de que tiene cara de un hombre de más de 30 años. El abuelo lo recibe de muy mala manera al bebé y como no saben de quién es, van a llamar a la policía, pero Calvin empieza a toser y deciden llevarlo a un médico primero. En el hospital, el médico les dice que este bebé tiene en la boca de un hombre de 40 años y se enteran que tiene tatuajes y una cicatriz. Sin embargo Darryl quiere quedarse con el bebé, pero en un descuido el muy pendejo tomó la cartera y se largó. Para su mala suerte, un policía lo detuvo y cuando estaban a punto de entregarlo, el bebé le dice mamá a la mujer de Darryl. Luego nos vamos con el jefe de Calvin y le advierta a Percy de que si no le traen su diamante en 24 horas, los matará a los dos. Como Calvin no se lleva nada bien con el viejo, se frota una de sus galletas para que después se la coma con un buen sabor. La galleta sabe raro. Para celebrar la llegada del bebé, la familia hizo una especie de baby shower para presentarlo. Pero como en realidad es un adulto de más de 30 años, se aprovecha de la familia a tal punto que quiere tomar pecho de esta mujer y besarla metiendo su lengua en su boca. En un punto el pequeño Calvin consigue tener el diamante y llama a Percy para que lo venga a recoger, pero para su mala suerte el viejo lo pescó y casi descubre la identidad del bebé, si no fuera porque Darryl bajó a ver qué pasó. Luego vemos que Calvin empieza a sentir cariño de Darryl ya que le promete ser un buen padre para él, algo que nunca tuvo en la vida al parecer. Al día siguiente Calvin está viendo un programa para bebés, pero llega el viejo y lo cambia. En las noticias se está hablando del robo de la joyería y que la policía ya tiene un sospechoso llamado Calvin. Después la mujer de Darryl se va a trabajar y deja solo a su esposo y al pequeño Calvin, ya que el viejo se fue a un restaurante porque su hija no le deja ver el noticiero. En un punto Calvin deja dormido a Darryl y toma la cartera donde esté el diamante, pero para su mala suerte la mujer de Darryl regresa porque se olvidó las llaves del auto. Después le dice a su esposo que mejor lleve al bebé a un parque. Y ahí el pequeño Calvin se encuentra con Percy y se lleva a la maleta donde supuestamente está el diamante. Después Calvin le pide las llaves del auto para después darse a la fuga con él. Pero para su mala suerte la policía lo detuvo. Resulta que la maleta que se llevó Percy no tenía el diamante y su jefe le ordena a sus secuaces que lo sigan y le informen qué está pasando. Luego Darryl se va con Calvin y sus amigos a un partido de golf donde uno de ellos fue sacado por una falta. Calvin decide tragarse el diamante y provoca al jugador a tal punto que se lanza a pelear, pero obviamente que lo terminan sacando la mierda. Al día siguiente a Calvin le realizan una fiesta de cumpleaños donde el viejo le regala un osito de peluche. Después Percy trata de recoger a su compañero pero Darryl se niega a darlo y lo miran los secuaces de su jefe. De ahí Calvin toma una bebida para que pueda cagar el diamante y su mujer de Darryl lo encuentra. Después deciden celebrarlo diéndose a un restaurante y dejando a Calvin con el viejo. Pero aquí es donde el viejo le planta cara a Calvin y empiezan a pelear. En el restaurante la familia decidió adoptar al pequeño Calvin pero cuando regresan encuentran al viejo ahorcándolo y lo sacan de la casa. A Calvin lo dejan en su cama con el diamante. De ahí resulta que el oso que le dio el viejo tenía una cámara escondida y Darryl mira el video. Después pregunta dónde está el bebé y el diamante pero Calvin ya cedió la fuga. En ese momento llega el jefe de Calvin y lo interrogan. Pero Calvin regresó a la casa para que no maten a la familia y ahí se deshace de sus secuaces. Después consiguen reducir al jefe y llega la policía y se llevan a todos menos a Calvin. Luego Calvin y Darryl se presentan y Calvin decide irse ya que nadie va a querer tener un criminal en su casa y se va. Pero Darryl le ofrece quedarse en su casa y que forme parte de la familia y finaliza la película. Y bueno amigos eso sería todo por mi parte y no olvides suscribirte a este bonito canal y dejarme tu like. Me despido cuídate mucho bye bye chau